Se ha publicado en el diario oficial El Peruano una transferencia de partidas para continuar en el presente año con el pago del Plan Integral de Reparación para las Víctimas de la Violencia. ¡Aplausos! La seguridad ciudadana ha sido y es una prioridad para el Gobierno. La delincuencia y el crimen impune corroben los cimientos de la sociedad y debilitan la confianza del ciudadano en el Estado y sus instituciones. Por eso, en el Gobierno realizamos un seguimiento permanente de las demandas ciudadanas en torno a este flagelo y organizamos la acción del Estado para responder a ellas con vigor y eficacia. La ciudadanía quiere un acuerdo de los políticos y las autoridades para priorizar y enfrentar, no con inmediatismo, sino con eficacia y permanentemente, las diferentes manifestaciones de la delincuencia que afectan su seguridad y la de nuestras familias. La ciudadanía no nos quiere divididos, sino unidos para resolver este problema. Por esta razón, llevamos al Acuerdo Nacional el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, en cuyo marco estamos implementando una reforma estructural del sector interior y de la Policía Nacional del Perú. Estamos realizando inversiones para los próximos 30 años que nos permitan implementar sistemas que fortalezcan la operatividad de nuestra policía. Nuestra estrategia se basa principalmente en la articulación entre las entidades del Estado, en la recuperación del principio de autoridad, en la identificación de las amenazas a la seguridad ciudadana, en el aumento de efectivos policiales y en la dotación de una nueva infraestructura logística y de tecnología de punta. Esta estrategia viene dando buenos resultados. Entre julio del 2013 a julio de este año, se han detenido e intervenido a 160 mil personas por delitos diversos, desarticulado 4.767 bandas, incautado mercancías de contrabando y piratería por un valor de 672 millones de soles. Asimismo, se ha mejorado notablemente la seguridad en carreteras, habiéndose desarticulado 153 bandas que se dedicaban al asalto y robo en la red vial nacional. Pero sabemos bien que la ciudadanía quiere una intervención rápida y oportuna cuando lo necesita en todo el territorio nacional, principalmente en las zonas de mayor inseguridad. Por ello, hemos dispuesto la ejecución de megaoperativos en todo el país, de día y de noche, con mayor frecuencia los fines de semana, con la finalidad de reducir el número de víctimas asociadas al hurto y robo en la calle, consumo de drogas, uso de armas de fuego y la conducción de vehículos en estado de embriaguez. Asimismo, se ha dispuesto operativos permanentes en zonas de alta incidencia delictiva, la erradicación de puntos de venta de autopartes y objetos robados, requisas en las cárceles y acciones de inteligencia operativa contra el crimen organizado. Nuestra policía, en Lima y Callao, cuenta ya con una moderna plataforma de comunicaciones integrada por la Central 105, el sistema de videovigilancia y comunicación radial. Anuncio que este sistema de comunicaciones policial será replicado en otras regiones del país, para empezar, Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Icarequipa, Tacna y Cusco, en primer orden, para responder con mayor rapidez a un llamado de emergencia en casos de delitos o desastres por acción de la naturaleza. Asimismo, hemos creado una fuerza de intervención rápida que ya cuenta con 5.000 efectivos y que se convierte en la reserva táctica de la Policía Nacional para actuar en cualquier punto del territorio peruano sin afectar el servicio ordinario de las comisarías. Adquirimos ya 2.369 vehículos y 1.903 motocicletas para diverso uso policial. Este equipamiento, junto al nuevo personal, nos ha permitido recuperar la iniciativa en la lucha contra la delincuencia común a través del patrullaje para prevenir y combatir el delito. En esta línea, para un control más efectivo de todas nuestras ciudades y carreteras, anuncio que estamos implementando un sistema integrado de patrullajes que al 2016 contará con más de 6.000 vehículos y 4.000 motocicletas. Del mismo modo, la ciudadanía quiere una nueva policía en que confiar, con capacidad y recursos para enfrentar la criminalidad creciente, organizada y que se introduce en diferentes ámbitos del quehacer económico y social. Por ello, hemos dispuesto a la implementación de nuevas direcciones policiales, como la Dirección de Seguridad Ciudadana, lucha contra el tráfico de terrenos, crimen organizado, protección de obras civiles e invasiones, y creamos el Grupo Especial de Inteligencia Génesis. Del mismo modo, en lo que va del Gobierno, hemos remodelado, construido y ampliado 174 comisarías y continuaremos esta tarea hasta alcanzar las 336 dependencias policiales. Anuncio que este segundo semestre llegaremos a incrementar la Policía Nacional en 30.000 nuevos efectivos, reforzando la investigación criminal y la inteligencia operativa. Queremos más policías, pero mejor capacitados. Por ello, este año ampliaremos y equiparemos las escuelas de oficiales y las dos escuelas de suboficiales de nuestra capital. Para servir a la ciudadanía en acciones de salvataje, traslados de accidentados y, por supuesto, para luchar contra la delincuencia y el narcotráfico y la minería ilegal, anuncio que la aviación policial se modernizará e incrementará su flota de aviones y helicópteros hasta en 5 nuevos helicópteros y 5 aviones recuperados. En la lucha contra la minería ilegal, logramos erradicar 13 campamentos, destruir 14 plantas de beneficio ilegal, así como maquinaria pesada, dragas artesanales de diferentes tamaños y promovimos el inicio de 428 procesos de investigación por el delito de minería ilegal. Como consecuencia de las acciones de interdicción minera, hemos logrado erradicar el 70% de esta actividad ilegal en Madre de Dios y el 90% en las zonas de la cuenca altas de los ríos Ramis y Suches de Puno. Somos conscientes también que, en cuanto al narcotráfico, este constituye una amenaza al Estado. Para hacer frente a este problema, nuestro gobierno ha diseñado una nueva estrategia basada en integrar el trabajo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, fortalecer la labor de inteligencia, reducir los cultivos de hoja de coca destinada al narcotráfico y combatir las actividades ilícitas. Con el objeto de brindar apoyo a la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico y combatir los rezagos del terrorismo en el BRAEM, anuncio que la aviación del Ejército, en la modalidad de gobierno a gobierno, adquirirá 24 helicópteros y crearemos la Escuela de Conjunta de Pilotaje para los tres institutos armados. Esta nueva estrategia tiene éxito, pues realizamos operaciones por sorpresa contra los grupos terroristas, capturamos principales mandos y hemos recuperado niños, niñas y mujeres secuestradas y se han recuperado también armas y explosivos. Con estas acciones y esta estrategia, entre el 2011 y 2013, se redujo en más del 50% el área de actividades de estos delincuentes. En el año 2011 existían casi 63 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca ilegal en nuestro país. En el 2013 hicimos una reducción neta del 20% que ha sido reconocido por Naciones Unidas como un verdadero quiebre histórico. Para este año reduciremos 30 mil hectáreas y ya vamos avanzando en un 60% de esta meta. Si ponderamos las cifras de erradicación entre julio del 2013 a julio del presente año, podemos decir que hemos evitado la producción de 177 toneladas de cloridato de cocaína aproximadamente. A pesar del contexto económico internacional todavía incierto, nuestro país lleva 60 meses de crecimiento sostenido y al cierre de nuestro gobierno continuará siendo el país de mayor crecimiento y menor inflación en la región. Estamos plenamente conscientes del periodo temporal de desaceleración económica por el cual atraviesa nuestro país. Este es un fenómeno que se viene dando y afectando a la mayoría de economías emergentes y particularmente en toda la región de América Latina. Pero internamente hay mucho que se ha hecho en nuestro gobierno y mucho por continuar haciendo para que nuestra estrategia en la economía siga siendo líder en la región. Nuestras reformas están dirigidas a promover un entorno que sea más favorable a las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, así como a remover las trabas que se han ido acumulando durante años. Nuestro objetivo es construir un Estado eficiente, efectivo y ágil al servicio del ciudadano. La implementación del régimen de servir, el perfeccionamiento de nuestra normatividad de asociaciones públicos privadas y obras por impuesto y la reciente aprobación de una nueva ley de contrataciones del Estado con un enfoque de gestión por resultados son una clara señal de los esfuerzos permanentes por modernizar nuestra administración pública, promover la inversión y mejorar nuestra competitividad. Recientemente hemos aprobado una serie de medidas para reactivar las expectativas de corto plazo de los consumidores e inversionistas. Ejemplo de ello son las medidas tributarias para favorecer a más de 150 mil pymes. Incrementamos los fondos disponibles en el Banco de la Nación hasta 1.200 millones para que nuestras pymes puedan invertir y creamos el fondo Mipyme en Cofide, estableciendo mecanismos para reducir el costo del financiamiento y aumentar su acceso a un número mayor de pequeños emprendedores. Para que todos nuestros ciudadanos tengan mayor capacidad adquisitiva y podamos contribuir a dinamizar nuestra economía, excepcionalmente hemos aumentado los aguinaldos de fiestas patrias y la disponibilidad de una parte de la compensación por tiempo de servicios. Pusimos también a disposición de nuestros ministerios, gobiernos regionales y nuestros municipios recursos por más de 3 mil millones de soles para realizar actividades para prevención de los efectos del fenómeno del niño u otros desastres naturales que pudieran ocurrir. Pero las cifras no permiten expresar la importancia de los grandes proyectos y su impacto en la transformación de la vida de nuestros ciudadanos, que es el objetivo que finalmente perseguimos. Haré una breve mención a algunas de las megaobras más importantes, todas ya adjudicadas y por lo tanto en marcha. La línea 2 del metro, que unirá a los distritos de Ate y El Callao, transportará primero 300 mil pasajeros al día y en una siguiente etapa será de más de 600 mil peruanos que llegarán en 45 minutos a sus hogares. Se unirá a la línea 1, obra concluida en nuestro gobierno que va desde Villa El Salvador a San Juan del Urigancho en un recorrido de 50 minutos en lo que antes tomaba aproximadamente cuatro horas. Gracias al gasoducto surperuano, industrias, hogares, centrales térmicas y transporte público y privado del sur del país, tendrán acceso al gas natural barato. Esta obra beneficiará inicialmente al Cusco y luego a toda la macroregión sur del país para extenderse a todo el país y permitirá la distribución de gas barato a mayor escala, afianzará la seguridad energética, descentralizará la generación eléctrica y coadyuvará al desarrollo de la industria petroquímica. La refinería de Talara mejorará la calidad de los combustibles y también el ambiente y la salud pública. Además, generará más de 14 mil puestos de trabajo entre directos e indirectos durante la construcción y dinamizará la economía de la macroregión norte del país. Y también tenemos en marcha el aeropuerto de Chinchero en Cusco, el puerto de San Martín en Pisco, la red dorsal de fibra óptica, el satélite multipropósito nacional, la ciudad sostenible, la Alameda de Ancón, el centro de convenciones de Lima, el proyecto de telecabinas de Cuelap y el tramo 2 de la carretera longitudinal de la sierra, entre otros. En resumen, en los tres primeros años de nuestro gobierno hemos comprometido inversiones en megaobras en sectores claves por un monto superior a los 19 mil millones de dólares, cifra sin precedentes en nuestra historia. Concretar estas concretar estas y muchas otras obras que permitirán el progreso de nuestras familias ha requerido de esfuerzo, capacidad de gestión y también voluntad política, que es fundamental para tomar decisiones y para superar naturales dificultades y cuestionamientos, poniendo por delante siempre, siempre el interés del país. En materia de inversiones, continuaremos siendo ambiciosos para reducir la brecha de infraestructura en beneficio de todos los peruanos. Hasta el 2016, lograremos pavimentar el 80%.